saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Pagani C10 y como dice aquí el título, el sustituto del Guaira calienta para su estreno bueno, luego de una larga espera al reemplazo del ya veterano modelo Guaira, será una realidad para el próximo día 12 de septiembre aunque antes de eso los espías de este mismo sitio web Carandriver España ya lo cazaron en la ruta y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, hace más de dos décadas un pequeño fabricante automotriz italiano llamado Pagani sorprendió al mundo con su modelo Sonda un coche super deportivo que se situó por encima de los coches Ferrari Lamborghini de aquella época ofreciendo un espectacular diseño y una fórmula que no parecía envejecer con el tiempo tanto que tuvo diversas evoluciones a cada una cual impresionante en su más de 10 años dentro del mercado ahora Pagani lleva tiempo, lleva mucho tiempo trabajando en el sucesor del Guaira un coche que se le acerca ya al final de su vida comercial aunque viendo lo que ocurrió con el modelo Sonda, veremos si el Guaira sigue dando que hablar en todo caso, su sucesor estaba previsto de cara al año 2021 respetando ese ciclo de 10 años entre generación y generación pero parece que la pandemia y otros contratiempos retrasaron un estreno que ahora sí parece que se producirá y lo hará en forma de un nuevo coche super deportivo que mantendrá la esencia de un buen modelo Pagani y bueno, de hecho, la entidad automotriz italiana soltó la bomba en su cuenta oficial de Facebook en un breve comunicado, la firma dirigida por el diseñador italiano Horacio Pagani anuncia que tendrá un nuevo supercar dentro de su línea y bueno, se levanta el telón para el C10 un nuevo capítulo en la historia de Pagani en una ciudad amada por Leonardo da Vinci que incluso hoy inspira nuestro trabajo con su creencia que el arte y la ciencia pueden cambiar de la mano revelaremos la próxima generación de Hypercars Pagani bueno también se sabe que poseerá un motor tipo V2 acoplado con un cambio con una caja de transmisión manual un motor que seguirá seguirá estando suministrado por Mercedes AMG y que podría tener según algunos rumores tendrá como potencia 900 caballos en cuanto al diseño tampoco se sabía nada aunque se espera que como buen coche Pagani no fuera un automóvil convencional y se puede decir que será un coche Pagani a la altura como confirman las fotografías de los espías de esta página web Carandriver España que cazaron a uno de los prototipos del nuevo vehículo rodando bueno se trata de un vehículo que si bien todavía está oculto por una generosa cantidad de camuflaje posee una silueta inconfundiblemente al estilo Pagani tiene una parte frontal bastante característica con un diseño general que recuerda a los modelos Waira y Sonda mientras que los faros por momentos se muestran como un único ejemplar con dos focos algo que posiblemente puede ser provisional porque los famosos faros divididos son unas señas de identidad de Pagani que son esos pequeños faros divididos bueno por lo demás se habla de un automóvil con una carrocería hecha completamente con fibra de carbono grandes entradas de aire para refrigerar su exótica mecánica una serie de elementos aerodinámicos directamente integrados en la carrocería para crear un diseño que combina lo retro con lo más moderno de hecho también la parte posterior se presenta inconfundiblemente Pagani con sus características cuatro salidas de escape centrales formando un cuadrado y unos pilotos traseros dobles con posición vertical que recuerdan al modelo Sonda estas fotos hacen recordar la filtración del reciente mes de enero de una imagen que lo que parecía ser el nuevo Pagani C10 y es que internet se convirtió se convirtió en una herramienta indispensable para infinidad de cosas pero también en una puerta donde se cuelan los secretos de modo casi irremediable en aquella ocasión una cuenta de la página web Instagram publicó una imagen granulada de mala calidad de lo que podría ser el nuevo C10 gracias a aquella publicación se pudo ver cómo podría ser el nuevo coche deportivo de Pagani y comparándola con las nuevas imágenes de los espías de este sitio web Carandrever España parecen que confirman que es real como muestra por ejemplo la característica forma de sus entradas de aires frontales eso sí la misma publicación avisa que de que es una imagen de hace casi dos años por lo que podría haber algunos de lo que podrían existir algunos cambios de cara al vehículo final desde luego es un diseño bastante Pagani y por tanto no se descarta que sea realmente el próximo C10 aparte a la misma cuenta la misma cuenta que publicó una fotografía de un documento que aparece el nombre de esta de esta entidad o sea Pagani Automóvil S.P.A. y hace referencia a una reserva cuyo costa asciende hasta 300.000 euros algo así como 600 millones de pesos chilenos se borraron algunas partes seguramente donde aparece el nombre del comprador y quizá la denominación final de este coche así como otros datos delicados con nivel a nivel interno volviendo a la escasa información oficial se confirma que Pagani mantendrá el bloque tipo B12 y la caja de cambio manual una configuración bastante característica de la entidad italiana concretamente se habla de un motor biturbo tipo B12 de 6 litros y de origen Mercedes AMG que se espera que tenga como potencia que tenga como que tenga una potencia que se situará entre los 850 y los 880 CB un ligero aumento de potencia que podría quedarse en tan solo 30 o 40 CB respecto al modelo Huayra que puede no resultar un aumento espectacular pero que si llegará acompañado con una con una mucho más ambiciosa reducción de peso bueno hay clientes que no compraron el Huayra porque no se le ofrecimos un cambio manual nuestros clientes quieren sentir algo quieren sentir emociones al conducir no les importa tanto el rendimiento puro eso es lo que dice eso es lo que dijo Horacio Pagani el medio 4 route que deja completamente claro que su opuesta no es por la potencia mira el T50 Gordon Murray se agotó a pesar de que solo tenía 650 HP es muy ligero tiene caja de cambio manual y un V12 y un V12 que va muy alto no necesita 2000 HP para entusiasmar al conductor bueno en una entrevista hace algunos años con los del medio Road & Track Horacio Pagani afirmó que de hecho que aproximadamente el 70% de sus clientes se preguntaron por una opción con caja de transmisión manual así que el movimiento era evidente y sin embargo decía que no ha habido clientes existentes o potenciales que no hayan pedido un automóvil completamente eléctrico bueno viendo cada una de estas declaraciones queda claro que finalmente que la supuesta versión electrificada que Pagani supuso sobre la mesa queda hasta el momento aparcada al menos hasta el año 2026 cinco años extra en lo que se espera que su tipo V12 siga pudiendo rodar sin ningún tipo de electrificación y bueno por el momento no hemos pedido concesiones y esperamos continuar así pero si algún día tenemos que cambiarnos a híbrido lo haremos bueno un detalle importante este último ya que deja claro que finalmente la visión a medio plazo de Pagani está en coches híbridos y no coches totalmente eléctricos como señalaba hace algunos años y bueno la preocupación de Horacio Pagani desde hace años para resolver esta preocupación está en el peso el fundador de la marca Pagani quiere que esta esta supuesta versión esté a la altura de sus coches de combustión y eso es una marca y eso en una marca como la mismísima Pagani significa conseguir una obra de arte que siga siendo ligera algo que en el caso de un coche totalmente eléctrico es más complicado que de costumbre aunque aunque el diseñador argentino confía en que logren mantener un bajo peso gracias a ello mismo fabrican cada uno de sus componentes fibra de carbono sin que falten tampoco como es costumbre buenas cantidades de aluminio y titanio habrá que esperar unos meses más para ver y conocer realmente este nuevo coche super deportivo Pagani que como se dice tendrá su debut mundial de manera oficial el próximo día 12 de septiembre en milán y si todo va según lo previsto y no existe en inconveniente última hora la producción arrancará a finales de este 2022 2022 y para iniciar las entregas ya en 2023 con una serie limitada entre 250 y 300 unidades que se espera que se agoten en poco tiempo y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao unidades que se espera